Oración de la noche. Mi muy amado Padre, esta noche llena de muchas personas, estamos caminando muy contentos por la calle y del brazo, riéndonos felices de saber que tenemos un Padre tan amoroso y que por tu santa voluntad nos animaste a salir para despejarnos de los problemas del cotidiano vivir, porque nos bendices con tu amor. Deseas no ver ni sentir una familia un tanto estresada, pero no desesperanzada. Padre, pues nosotros hemos puesto todo en tus benditas y poderosas y amorosas manos, estamos seguros de que nos darás grandes bendiciones, que al fin estamos a las puertas de noticias favorables para nuestras vidas y para poder respirar tranquilos. Fueron varios meses, Padre, viviendo en esta incertidumbre, pero gracias a tu gran corazón y bondad nos das la oportunidad de vivir con muchas esperanzas y con la fe que nunca se nos fue de nuestros corazones ni de nuestros espíritus. ¿Por qué? Porque creemos en ti, confiamos en ti, mi Padre bueno. Gracias porque puedo decir con todo mi corazón de mujer, de madre, de creyente, que tú nunca nos abandonas. Gracias Padre, mi buen Dios. Ahora hay que agradecerte constantemente, pues te lo mereces. Gracias por amarnos y protegernos. Hoy dormiremos sin preocupaciones y con sueños dulces y livianos. Gracias infinitas, Padre amado. Amén.